Buenas chicos soy Curvet y os traigo un novio al canal en el vídeo de hoy vamos a ver GTA online cómo conseguir rp fácilmente para niveles para gente pobre lo único que necesitamos es el centro de operaciones nos venimos aquí a la parte de la base de forzancudo conseguimos las cuatro estrellas en esa esquinita que me he puesto ya lo único que hay que hacer es esperarse aquí no 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 bueno como veis la barrita de la experiencia va subiendo y es ir haciendo esto cada vez que hagamos esto pues son 400 de experiencia que nos llevamos por esta carrita no 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 bueno bueno ahora en cuanto llegue al nivel 25 ya empezaré a subir el vídeo nada si os ha gustado el vídeo darle a like suscribirse y lo más seguro es que hoy haga algún directillo subiendo experiencia porque tengo esta cuenta un poquito bajita bueno como veis he subido a nivel no ha sido la verdad que no me ha costado mucho si os ha gustado el vídeo like suscribiros y hasta el próximo vídeo